Lola Mora nació el 17 de noviembre de 1866 en Tucumán. A sus 21 años empezó a tomar clases particulares de pintura y dibujo, en donde fue una alumna destacada. Años después, comenzó a hacer retratos de gente importante de Tucumán, hizo una exposición y empezó a convertirse en una persona reconocida. También realizó su autorretrato. Unos años después, siguió estudiando en otro país, pero esta vez para ser escultora. Volvió a la Argentina en el año 1900 y realizó su obra más famosa, llamada La Fuente de las Nereidas. Continuó realizando más esculturas y a pesar de ser mujer, pudo ser reconocida. Finalmente, falleció a los 69 años, el día 7 de junio de 1936. ¡Vamos allá! ... ... ... Gracias.